Muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a estar haciendo una cosa un tanto diferente y es que no vamos a hablar de ninguna orientación específico sino que vamos a estar hablando con las personas del chat del juego y vamos a hacer una inteligencia artificial en este caso voy a utilizar clever bot porque es la más viejita de la que me acuerdo el plan original era mostrar la pantalla de lo que me ponía el clever bot pero lo he intentado y no puedo porque el chat se cierra mientras cambio de aplicaciones o sea el juego se cierra mientras cambio de aplicaciones supongo que tendrá que ver con la grabación pero bueno lo siento tendrán que creerme vamos a empezar busqué un chat más o menos activo y me encuentra el 505 están como 4 o 5 personas creo y están escribiendo entre sí entonces yo creo que me puedo colar si fuera un chat más activo como el 501 no creo que alguien me responda entonces bueno creo que toda conversación inicia con hola entonces es lo que vamos a hacer vamos a ir a clever bot y voy a buscar básicamente hola bueno vamos a poner primeramente hola en el chat porque parece que me adelanté y vamos a ver qué tal pasan las cosas como les digo tengo algo de miedo tal vez no me responda nadie es una posibilidad bastante triste pero lo he intentado una vez y me responde el chico en el 506 me parece he estado probando chats y bueno algunos estaban turbios otros estaban muertos así que creo que me voy a quedar con este que es como una mezcla entre poca gente y activos entonces bueno voy a probar por aquí a ver si alguien me responde de nuevo voy a empezar con hola buenas noches porque soy una persona bastante educada buenas una guerra ya me está afectando a la hora gente buenas noches aquí vamos a poner y vamos a ver si alguien me responde por fin como vas eso era para mí bueno voy a poner el que del pod pone en el muy bien en el muy bien a ver si si y si me sigue el juego no sé a ver si si era para mí ah que bien como te llamas esto no tiene sentido como te llamas esto no tiene sentido vaya ok chicas me respondieron me respondieron tengo suerte es el 504 es algo normal y parece que el clever bot entendió un poco como estas como estas ok todo normal de momento creo que tengo posibilidad de que me conteste porque como les digo cuando es más normal el tema o más o menos como que sea una respuesta coherente pues es más probable que me respondan es más o menos lo que he probado antes de grabar este propio vídeo jajaja no es una respuesta para mí pero como es el chico que me contestó voy a poner Dio eso es bueno de escuchar jajaja eso es eso es bueno de escuchar a ver de nuevo intentando otra vez en un canal lejísimos pero vamos a probar suerte a ver si puedo integrarme a la conversación a ver si alguien me quiere hablar y y todo normal oye hola buena noche ok ok como estas me pregunta como estas jajaja ojo que no esta en plural sino que esta en singular pero a lo mejor alguien siente como que estoy hablando con el y dice ah bueno le voy a seguir la conversación porque de momento no ha pasado jajaja jajaja quien es lo que les decía no saben con quien estoy hablando quien que bueno jajaja no espera quien y yo entonces ah ah bueno voy a hacer algo de trampa porque pone que bueno que bueno piensa algo por mi lo voy a poner ah soy un chick literalmente pone soy un chick soy un chick si no responde nada voy a poner esto ah creo que no oh y usted respóndeme la pregunta que te ah jajaja y usted como esta lo voy a poner y usted como esta bueno 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 jajaja 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 estos chicos se ven se ven agradables pero jajaja jajaja es que por lo menos intentan hacerle la conversación saben jajaja jajaja ya me duele la cabeza y ya mi oye tómate una aspirina no dije que lo iba a poner pero bueno tal vez me sirve más para para integrarme al grupo no o sea por lo menos me recomendó tomarme una aspirina entonces 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 todo bien todo bien todo bien mmm no parece que voy a seguir la conversación por favor sigue por favor es el único grupo en el que me han respondido mmm como no me responden voy a tener que poner uuuh uuuh que buena ventisca creo le voy a poner literalmente eso buena nueva jajaja buena nueva por cierto si escuchan un perro de fondo no es mi perro jajaja ah ayuda es que bueno mmm doce de la noche es latam ya me entienden por favor nanay contéstame eres el único que lo ha hecho eh lo voy a poner piensa por mi para ver que pone depresión no voy a poner nada jajaja es que literalmente puse piensa algo por mi depresión hace cuanto juegas y es que estas ya son preguntas mas personales hace cuanto juegas que juego me pregunta voy a hacer trampa y voy a responder skuliers skul girls no se que es eso es que bueno miren voy a hacer trampa hace dos años mas o menos eh mas o menos hace dos años es que si no va a morir la conversación y es el único que me esta respondiendo jaja y tu? no 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 eso ya ya no no que? a ver desde aqui ya voy a volver a escribir que? eh? creo que esta bien tener amigos a través de internet jaja creo que esta bien Tener amigos de internet jajaja jajajaja jajaja jajajaja 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 jajajajaja jajaja Está bien, compruébalo. Creo que literalmente de aquí se va a ir todo el resto del video porque es el único que me está respondiendo. Y creo que si me voy de aquí, ya nada, muero. Sí sé. Seguro. No, ya vamos a ir aquí, seguro. No. Ay, Nanai, gracias. Fuiste el único que me respondió. Si alguien lo encuentra en los chats, díganle que es un grande. Pero ya no creo que responda más. Ya, ya aquí muere, ya aquí muere. Este, ok, respondió. Yo había dejado de grabar, pero respondió. La pregunta no muere. O sea, esto, esto... Esto va a ser extraño, pero... Hace una pregunta. ¿Eres... ...hombre... ...hombre... ...o... ...mujer? Puse XD y me respondió eso. Esto da miedo. ¡Ay, Dios! Doy miedo. Hombre. Hombre. ¡Ay, doy miedo! ¿Son que es lo que me puso? cuántos años tienes parezco un depredador de las series de netflix que da miedo pero bueno en serio esto esto no está bien esto 17 17 voy a tener que es que no me va a creer si no 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 me va a creer puede ser captura voy a ser captura y como era y windows s s aquí está captura es que no me va a hacer no me va a creer no me va a creer entonces voy a tomar captura 17 porque donde queda tu casa literalmente es lo que voy a poner en donde vives en donde vives es que es que da miedo da miedo no no hay que eres un grande gracias por por darme cinco minutos de vídeo eres el único que responde yugoslavia perfecto no te creo no te creo y tú y tú qué a ver voy a esperar a que me responda es que doy miedo es que parezca un psicópata de una serie de netflix pero pero es el clever bot en serio lo juro donde eres voy a poner y tú de dónde eres yo soy de barcelona pone de barcelona soy español chicos soy español puede que no se denote por mis rasgos pero soy español acá me preguntan eres de españa yo sé que por mis rasgos este pareciera que tuviera ascendencia europea pero la verdad que no soy peruano soy bien peruano qué bueno y a nike te ganaste un espacio en mi corazón sí ok creo que cambio de planes porque ya te doxia wey no me ha dicho a ver creo que hay un cambio de planes porque voy a preguntarle a nike que si quiere ayudarme a seguirme el juego en otro chat para ver si alienta a otras personas a a hablarme le voy a decir que estoy usando clever bot que es para no no lo voy a decir que bueno podría decirle que es para un vídeo pero voy a intentar hacer que la conversación no muera hasta antes de ese punto o no pone o no y se despide y y clever bot se despide en serio en serio se despide se dice bueno adiós no piensa por mí no te vayas es que no tiene sentido no tiene no tiene sentido de lo más mínimo es una inteligencia artificial muy vieja se nota se nota ok creo que bueno a lo mejor ya lo voy a dejarlo por aquí porque ya voy a dejarte molestar a nanaik gracias por existir nanaik este vídeo no sería posible sin ti nanaik en serio si ven a nanaik por algún chat salúdenlo díganle que es un grande que se merece el cielo jajaja entonces nada si les gustó este vídeo déjense un like fue algo complicado de hacer y nada les recuerdo que pueden suscribirse y y ya jajaja pasé unas semanas sin subir vídeos ya que podría decir que estuve ocupado con la universidad y esas cosas que no sé qué pero no le he estado dando una viciada al resident evil 4 pero escúchenme no es una viciada es la viciada entonces bueno me despido y tal vez haces otro vídeo en donde sigamos molestando a más gente como nanaik yo soy zircrafter un saludo para todos y nos vemos bye bye y y y y y